El pasado 15 de mayo el presidente Juan Manuel Santos, acompañado por miembros del Ministerio de Educación Nacional, declaró al departamento del Magdalena y su capital, Santa Marta, territorio libre de analfabetismo. Entendieron que nunca es tarde para empezar en esta senda del conocimiento que significa aprender como la luz de la educación, aprendiendo a leer y escribir. En ceremonia llevada a cabo en la Plaza de Bolívar, 7 mil jóvenes y adultos se graduaron gracias a iniciativas como esta, que forma parte del Programa Nacional de Alfabetización y de Cero Analfabetismo. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de continuar el programa, porque llegan personas que vienen a Santa Marta o simplemente algunas personas se vuelven analfabetas por desuso. Para que un territorio sea declarado libre de analfabetismo, la UNESCO estipula que su índice debe estar por debajo del 4%, por tal razón Santa Marta con el 2%, Magdalena con el 4% y Ciénaga con el 0% ya son territorios libres de analfabetismo.